Casa en venta en inmediaciones del Zegip Colcapirua de cuatro niveles con dos viviendas independientes. En esquina. En la construcción principal, amplios ambientes confortables como amplia cocina, bar con misón, una suite con tina, tres dormitorios. En segundo piso, departamento independiente con tres dormitorios y dependencias completas, amplia terraza, garaje para cuatro vehículos. Cuenta con sistema de seguridad. El precio, $290,000. Comuníquese con el propietario.